Chalo Malehem, este es Rafael, hoy vamos a hablar rapidito por qué es tan difícil entender las cosas que nos suceden. Especialmente cuando queremos algo, queremos obtener algo, tenemos una meta y no nos salen las cosas como queremos. ¿Por qué es tan difícil entender o aceptar cuando las cosas no están en nuestro control? Divemos que Hashem tiene un plan diferente al de nosotros y a veces, muchas de las veces, cuando nos ponemos de mal humor o nos ponemos tristes o en depresión, cuando las cosas no nos salen como queremos, es porque queremos entender cómo funciona Hashem o profundizar en el propósito de la creación, profundizar en el propósito de por qué nos pasan estas cosas. Queremos entender la voluntad de Hashem y a no entender y las cosas no salen de otra manera, nos desesperamos y ahí empiezan todo tipo de problemas. Pero para que tengamos un punto de perspectiva diferente, que a veces tenemos que poner nuestro intelecto de un lado y entender que no sabemos nada, que es imposible entender 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 cómo Hashem manejar el mundo. Y a veces, ¿por qué? Porque hay cosas que nosotros creemos que son bien para nosotros, pero no nos salen, porque el creador del universo ve más allá de lo que nosotros vemos. Y nos es imposible profundizar en el propósito divino de la creación. O sea, nosotros somos parte de la creación, que Hashem nos creó con este mundo. No es imposible profundizar y entender cuando las cosas no nos salen como queremos o cuando nuestros planes todos se van al piso o cuando todo se va al revés del camino que queremos nosotros trazar, pero a veces, muchas veces el creador del universo tiene otro camino. Y por qué no es tan difícil entender el propósito divino de la creación o el propósito divino de nosotros? ¿Cuál es la razón? Porque igual que Hashem es infinito, también su voluntad es infinita y sobrepasa nuestro entendimiento. So, Hashem es infinito, no lo vamos a entender jamás y su voluntad es infinita. Nosotros no podemos entender las cosas que él hace y no podemos desesperarnos para entender cuando las cosas no nos salen como queremos. Tenemos que ser humilde. Yo sé que no es fácil porque tenemos unos planes que se nos van al piso, se nos todo se cancela o todo sale mal, pero tenemos que poner nuestro intelecto de un lado y entender que hay un ser superior que se llama Dios, que su voluntad es infinita, que nosotros no podemos entenderlo a él porque él es infinito. Por más que trates de luchar contra algo así, de entender por qué las cosas no te salen como tú quieres, la mala inclinación te va a tener dando vueltas ahí, luchando contra el creador del universo, pensando ah, pero por qué o por qué esto, si nos tranquilizamos y vemos un poquito más allá, que vamos a ver más allá. Que Hashem en su infinita sabiduría, él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. A veces nosotros tenemos que poner ese intelecto al lado y decir a Hashem, no estoy de acuerdo, yo quise hacer esto, era mi deseo, era mi voluntad, puse toda mi fuerza y no se dio. Ayúdame a aceptar tu voluntad y quedarme tranquilo y no desesperarme y no perder el control, porque ahí es cuando perdemos el control y se nos va el rumbo. Cuando las cosas no salen como queremos, empezamos una lucha con el creador del universo, que no nos estamos dando ni de cuenta de la lucha que tenemos con el creador. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no nos salen como queremos y nosotros comenzamos a deprimirnos, a ponernos de mal humor, a tener una actitud negativa, no revelamos. ¿Qué estamos diciendo con esas actitudes? ¿Qué? Sabemos más que Hashem. Esas actitudes de rebeldía, de molestarnos porque las cosas no nos salen como queremos, de cuestionar a Hashem. ¿Sí? Una cosa es que nos sintamos frustrados que le digamos a él lo que sentimos, pero no podemos permitir entrar en un conflicto con él creyéndonos que sabemos más que él. Como repito, como dije, su voluntad es infinita y él es infinito. Cuando somos más vamos a poder entender lo que nos está pasando. O tenemos fe o no tenemos fe. Y es tan difícil. Todos tenemos situaciones que no salen de nuestro agrado, pero solo tenemos que apoyarnos en la fe. Porque la voluntad de Hashem pasa por sobre nuestro entendimiento. Nosotros no podemos entender a un ser infinito que ve todo lo que pasa. Nosotros solamente vemos lo que está de frente. Lo hemos dicho muchas veces. Nosotros vemos lo que está de frente y el creador del universo ve todo completo. Sobre sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Eso a veces y muchas veces. Todo lo que nos queda es poner nuestro intelecto al lado y entender que Hashem sabe más que nosotros y que lo que nos está pasando o la frustración esa que tenemos que no por no obtener lo que queríamos. Él sabe por qué no nos está dando. Eso no quiere decir que ya porque tu intento tu intento de obtener algo o de hacer algo. Fracasaron. Ya por eso tú vas a parar en tu meta. Tú vas a continuar. Pero mientras continúas no te puedes revelar. Tienes que luchar con toda tu fuerza, con no estar triste, con no estar en depresión. Entendemos que no es fácil porque cuando uno tiene una ilusión de hacer algo y se nos va todo al piso es bien difícil. Pero hay algo que dice Rabin Ackman que es que cada momento hay que empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo a esa meta y entender. Y al final y al cabo no podemos entender porque no vamos a entenderlo a él. Entender que no sabemos nada y que eres el que sabe. Si pensamos de esta manera la vida nos va a ir un poquito mejor. Vamos a estar más tranquilos. Vamos a estar en menos estrés. Vamos a tener menos mal humor. Vamos a estar más feliz. Vamos a ser más agradecidos. Y vamos a traer sobre nosotros una energía positiva y vamos a traer más abundancia. Pero si nos trancamos y rápido nos revelamos, nos ponemos tristes, como que sabemos más que Hashem, no nos va a ir muy bien. Vamos a poner nuestro intelecto del lado y entender que él sabe más que nosotros. El querer infinito y su voluntad es infinita. Y él sabe lo que está haciendo con nosotros. Asaku Baruch. Buenas noches. Por favor compartan el video. Escriban donde nos están viendo. Asaku Baruch. Gracias por ver el video.